Música Somos uno de los sectores más golpeados, más maltratados en este lado porque se acuerdan de la viña, de la VIP y no de nosotros entonces nosotros hicimos esta lucha para que se acuerden que nosotros somos los productores Mi nombre es Ninfa Carrizo, somos de Regional 2 Estamos ubicados en Maipú, zona de este y La Valle y bueno, venimos a presentar nuestros productos por el Ley de Acceso a la Tierra y bueno, estamos ahora, estamos haciendo el reclamo acá en Casa de Gobierno Bueno, buen día, soy Manuel Riera, soy uno de los compañeros referentes de UTT Mendoza Unión de Trabajadores de la Tierra Soy delegado también de una de las bases Las bases es un grupo de productores que están en determinado territorio Bueno, estamos hoy acá en el marco de Ley de Acceso a la Tierra Se está haciendo movida, una movida nacional en toda la Argentina UTT está en 18 provincias Somos más de 22.000 familias que estamos apoyando esta lucha pidiendo políticas públicas, pidiendo Ley de Acceso a la Tierra que básicamente es un procrear rural no más que eso, es crédito blando para que nosotros, los campesinos y las campesinas podamos acceder a tener un terreno propio, una casa propia, una casa digna Nosotros tenemos que depender de los patrones El patrón decide por vos cómo venderlo, qué es lo que vas a sembrar, cuándo lo va a vender El patrón decide por vos, vos solamente tenés que poner el mano de obra, que es el trabajo El día a día Entonces nos podés decidir a qué precio vender o qué es lo que querés sembrar y por eso nosotros necesitamos el Ley de Acceso a la Tierra y nos afecta por motivos de que no podemos salir a ningún lado tenemos que depender del patrón si te da permiso salís o si no, no, porque tenés que siempre trabajar y eso nos afecta bastante no poder salir con nuestros niños, tal vez a estar un día libre porque tenés que trabajar, porque el patrón te lo dice entonces si tenemos la tierra propia sería más ordenado y estar a frente de uno mismo sabés cómo lo vas a luchar Nosotros en Mendoza particularmente producimos 120 millones de kilos de hortalizas al año más o menos tenemos alrededor de 2.000 y 3.000 hectáreas que laburan nuestros compañeros de UTT de las cuales el 95% labura para un patrón o para una empresa solo el 5% de nuestros compañeros son dueños de la parcelita para producir así que imagínense, a todo eso le sumamos los costos de fertilizantes los costos de abonos, los costos de semillas los pagamos en dólar y nosotros vendemos nuestra producción en pesos así que básicamente para empoderar al productor lo que pedimos es eso, el Ley de Acceso a la Tierra no queremos usurpar nada, no queremos un pedazo de tierra no queremos entrar a la fuerza por nada pedimos créditos blandos, acceder a créditos de una tierra, de una finca lo que sea que esté desocupado para producir, producir alimento para la ciudad producir alimento para todas las personas de la provincia y de toda la Argentina también pedimos políticas públicas en cuanto a las contingencias climáticas tenemos problemas contra las heladas, las tormentas, las sequías, los granizos y motorizar también la comercialización más corta queremos más punto de venta para que se pueda comercializar acortar la cadena y vender directo el productor al consumidor más punto de venta como este, como lo que hoy estamos viendo acá bueno y acá vas a encontrar de todo acelga, remolacha, lechuga, ajo, zapallo, cebolla bastante variado hay muchas cosas en variedad, lo que es de temporada no pretendemos encontrar otra cosa porque no estamos en temporada como es ahora, mayoría va a haber zapallo eso es lo que va a haber el precio de lo que estamos vendiendo acá, 30 pesos de todo es el precio que nos están pagando nosotros en la chacra y muchas veces mucho menos entonces la alegría de acercar al compañero que está escardillando todo el día a quien consume la verdura más que para alegría del bolsillo también es una alegría de ver quién es el que compra y la alegría de ver quién es el que vende también y que sepan que nosotros no lo venimos a regalar no queremos nada regalado tampoco pero sí queremos algo digno poder pagar y que nos subsidie a nosotros una tierra digna porque nosotros somos los que producimos el alimento para el que la come así que bueno, con fuerza y vamos para adelante ¡Bravo! ¡Oleya, exceso, la tierra, yeah! ¡Gracias! 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 Gracias.